Auspicia este segmento Ulivi Propiedades, impecable dúplex de cuatro ambientes en la zona de Punta Mogotes. Nos encontramos con una trotadora para dos vehículos, al ingresar amplio living comedor, cocina totalmente equipada, toaleta de recepción y patio con parrilla. La calefacción es por radiadores, todos los servicios, alarma. En la planta alta de estas propiedades se presentan tres amplios dormitorios, dos con vista parcial al mar, placares y baño completo con antebaño y ventilación natural. Sobre calle de asfalto, a tan solo 200 metros de las playas, entorno de viviendas permanentes, la ubicación es excelente, su valor 125.000 dólares.